Tío, ni tío Lo siento con toda mi alma Gracias, Toñito Es que no somos nadie Buena suerte, ¿o es? Buenos días, interrumpimos la programación para informar a los espectadores de una noticia de última hora Al menos 40 fallecidos, dos de ellos de nacionalidad española Es el balance hasta ahora en un terrible accidente marítimo ocurrido en el corazón del Mediterráneo ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Vamos que aquí tenemos trabajo Qué hijo de puta Es la sorpresa de tu cumpleaños Mira qué gemelos Mira qué pastorales Al final Te has superado Hace un viaje de muerte Te has superado 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 Te has superado